Les voy a cantar El Hijo de Jesús El Hijo de Jesús era muchacho, el Hijo de Jesús Hijo de Jesús, madre, el Hijo de Jesús Desde chico era muy malo, pa' levantarse temprano Dicen que nació cansado el Hijo de Jesús No tenía ni un amigo el Hijo de Jesús No tenía ni un amigo el Hijo de Jesús Con nadie se juntaba, porque todo lo robaba Tenía diez uñas muy largas el Hijo de Jesús Hijo de Jesús, Hijo de Jesús, el Hijo de Jesús Hijo de Jesús, Hijo de Jesús Tenía diez uñas muy largas el Hijo de Jesús Salió pesado el Hijo de Jesús Hermosillo Un cigarrito Dos, pásame las dos Le gustaban las muchachas al Hijo de Jesús Le gustaban las muchachas al Hijo de Jesús Pero a él nadie lo pelaba, porque nunca se bañaba Estaba peleando con el agua el Hijo de Jesús Le gustaba gastar feria al Hijo de Jesús Le gustaba gastar feria al Hijo de Jesús Y la feria que él gastaba, no sé de dónde la agarraba Porque nunca trabajaba, porque nunca trabajaba el Hijo de Jesús 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 Le gustaba gastar feria al Hijo de Jesús Una vuelta Costa, conocido Le gustaba gastar feria al Hijo de Jesús Le gustaba ir al baile al Hijo de Jesús También baila, le gustaba al Hijo de Jesús Y a ese baile de la doce Lo bailaba como apache Se aventaba pa'l guarache al Hijo de Jesús Hijo de Jesús Hijo de Jesús Se aventaba pa'l guarache al Hijo de Jesús Hijo de Jesús Hijo de Jesús Hijo de Jesús Ay, Hijo de Jesús He quedado para todos ustedes, Hijo de Jesús Espero que les haya gustado Comentarios para todos ustedes No me van a arreglar He quedado ¡Wow!